Bueno, estamos con Luis, el ganador del torneo de Soul Sin Extinción esta noche. Cuéntanos Luis, ¿qué jugaste? Bueno, yo jugué hoy un deck de monos con una mezcla con varios counters y varias armas. Entonces, para tratar de agilizar el deck, tiene varias posibilidades de robo y de facilitar la invocación de monstruos del paso del tiempo de manera muy eficiente. Entonces, vamos a comenzar con el mazo del limbo. Entonces, el mejor bicho desde mi punto de vista y que agiliza bastante el deck es Barachel. Muy bueno, es un ángel que se invoca destruyendo dos armas que están equipadas a dos unidades que yo controle. Tiene sed de sangre, es decir, que si hago daño a un monstruo de mi oponente o a mi oponente en la vida, pues yo subo ese daño a mi vida. Además, en la Enphase me permite buscar un arma. Entonces, es bastante, bastante eficiente el bicho. También está el Satir, que en este deck se baja casi que gratis. Solamente tengo que controlar tres unidades de modos para que él pueda invocarse de manera especial. Ambos tienen unas restricciones, que solamente se puede controlar una copia de cada uno. Entonces, eso es algo importante para cuando piense en la construcción del deck. El otro que bajó también bastantes veces es el de Boracobardes. Esto es una carta muy buena. De hecho, pues por eso les recomiendo que vayan a los tutoriales que se hacen en las diferentes tiendas donde está este juego. Que son Highland TCG y TCG Collectibles porque básicamente salen los mazos de demostración. Y es muy bueno, la verdad se invoca pagando uno de mana, muy gratis casi. Y tributando cualquier bicho que tengas, que puede ser tokens. Y pues por cada bicho que tributas, pues se le sube uno de ataque y uno de defensa. Entonces es bastante bueno. El que todo el mundo considera, o bueno, la gran mayoría de los jugadores consideran la mejor carta del mazo de limbo en este momento. Que es el Mark X-303. Que básicamente es un arma que se pagan cinco de manás. Y cuando llega hace tres daños a algún bicho que tú selecciones y que controla tu oponente. Y aparte tiene destrozar. Es decir, cuando pega, pues también hace piercing damage. Es decir, la diferencia entre el ataque y el bicho que está equipado contra el bicho al que pega, se lo hace a la vida del oponente. Entonces es bastante, bastante bueno. Esta carta fue un poquito circunstancial. Pensaría en cambiarlo un poco, que se llama el guardián de apoyo. Y básicamente es cuando tú de alguna manera puedes subir un monstruo que controles tu mano. Él cae de manera especial desde el mazo de limbo. No hace mucho más, pero realmente mi mazo solamente como con dos cartas puede hacer esa jugada. Entonces, digamos, es un poco circunstancial en la construcción de este mazo. Y finalmente, pues, el Premio Wendigo. Muy bueno. Es una buena carta, pero es un poquito difícil de bajar. Al menos como está construido en este momento el deck. Se hace sacrificando al menos tres monstruos. Y en esos tres monstruos tienen que haber al menos cuatro arquetipos diferentes. Y también tiene destrozar. Que yo lo expliqué. Y básicamente es un bicho enorme. Seis, cuatro. Y le pones un arma cualquiera que le suba un hito de ataque de defensa. Se vuelve muy, muy difícil de que el oponente se lo pueda bajar. Entonces, este es el mazo de limbo. Listo. El mazo principal. Ok. Pues, en el mazo principal, pues, inicialmente tenemos muchos demonios. Agares. Me gusta mucho porque, pues, es coste uno. A pesar de que son vainillas, coste uno y tiene un ataque bueno. 2-0. Buen ataque. No puede defender, pero tiene buen ataque. El demonio ogro. También es muy barato. Solamente cuesta un mana. Es un vainilla también. Saipaimon. También es muy barato. Pero, además, tiene un efecto muy bueno porque, pues, dado que el demonios quiere ganar, o creo yo que su objetivo es ganar relativamente rápido, entonces, si esta carta es destruida en batalla, le hace una unidad de daño al oponente. En vía. Entonces, es bastante, bastante bueno. El defensivo ogro. Básicamente es una carta para defender. Es un demonio muy barato. Solamente defiende. A veces el deck tiene problemas para defender porque tiene muchos bichos cero o crea muchos tokens de cero. Entonces, a veces es bueno que salga este para defender. El dúo de abrillos. También agiliza bastante porque, si él es destruido por cualquier razón, te permite invocar un token demonio 1-0. Uno de ataque, cero de defensa. Muy bueno. Tenemos un gebro. Básicamente es un defensor y cuando se destruye, un espíritu defensor y cuando se destruye te crea un token 0-0 espíritu. Comida para el Prime Wendigo. Bueno, acá los bichos que más agilizan, creo yo, en el deck, que es el diablillo reclutador y el peluche triste. El diablillo reclutador es un demonio que sinergia completa con un deck de demonios y cuando él llega, y además es muy barato, solamente cuesta un mana y cuando llega, te permite buscar una unidad que cueste cero. Que es el peluche triste, que en este momento es el único bicho que cuesta cero. Y ya tienes dos cuerpos para hacer todas las juzgadas que te puedas imaginar que tu deck te permite hacer y es bastante, bastante eficiente. Entonces ayuda bastante y eso también los puedes encontrar particularmente en los demos de demostración. Los otros demonios pues siguen la estructura de demonios. Esta carta, bueno, esto no es un demonio, esto en realidad es una unidad genérica, no tiene arquetipo en particular y es muy buena porque cada vez que le pones un equipo, te permite robar una carta, entonces eso agiliza muchísimo, muchísimo el deck. Un Paqueneko, muy bonito, realmente es una mascota demonio y básicamente tiene una habilidad muy importante a veces para matar en el juego y es atraer. Entonces tú atacas y puedes decir, cuando tu oponente decide con qué monstruos va a defender, tú puedes decir qué monstruo quieres que te defienda o algún ataque de Paqueneko. Entonces te puedes atraer un bicho gigante con el cual no podrá defender ataques de tus bichos más grandes. Bastante bueno. Y otra unidad genérica, parece demonio pero no es demonio, es una unidad genérica, se llama la Bruja Invocadora y es muy bueno porque cuando ella cae, te crea dos tokens 0-0, que es comida, por ejemplo, para el devorador, devoracubardes o bueno, para muchas cosas puedes necesitar tokens. Entonces ese es como el tema de los bichos. Ahora el tema de los equipos, trate de maximizar equipos baratos para poder traer a Barachel, como les dije, Barachel cae quitando dos armas, equipadas a dos unidades que tú controles, entonces acá posición demoníaca muy bueno, porque además de permitirte traer a Barachel, cosas que no son demonios, que son por ejemplo genéricas o la ratícara, puedes convertir también en un demonio y va a facilitar la caída también del satiro, que como les dije, se invoca, si controlas tres demonios, al menos tres demonios, un cuchillo de papel, bastante bueno también porque también te sirve de manera defensiva, entonces si hay algún bicho muy grande que tú quieres matarlo por defensa pero el ataque es demasiado grande, pues te puedes defender con un cuchillo de papel, también dos capas de transparencia, que lo que hace es que convierte a tus bichos también en espíritus y eso también te ayuda un montón porque cuesta 0 y te ayuda a traer a Barachel y además te permite generar bichos, comida para poder traer al frame Wendigo, entonces es bastante bueno, y jugué solamente un escudo de plasma, es una carta muy buena porque cuando lo equipas le haces dos daños a un bicho que controla tu componente, es un poco costosa pero solamente con una copia porque el objetivo es que esta sea buscada por Barachel, yo no quiero verla en la mano en realidad, lo que quiero es buscarla, entonces por eso lo hice. Y en conjuros básicamente también maximizar la posibilidad de traer a los bichos grandes, entonces acá con la grieta inferno es muy buena porque tú pagas dos y te trae dos tokens, uno cero, demonio, entonces más posibilidad de poder traer a Sátiro, o comida también para el devora cobarde, es muy bueno, eso también es chévere porque hay la sede de demonio que es muy buena porque te permite targetear un demonio que tú controles, un monstruo que controla tu oponente y los destruye, entonces es algo muy bueno porque no condiciona que le hace un daño en particular al proponente, entonces puede destruir de una vez, entonces no importa que el bicho sea gigante, no importa, simplemente lo puede destruir. Este sí es para matar gigantes, básicamente el trueno a las 300, entonces básicamente cuando se puede equipar solamente si hay cuatro o más bichos en el campo y cuando se activa, seleccionas un bicho y le haces tres de daño, entonces a veces hay bichos que son gigantes. Este que es el lazo, el látigo, qué pena, el látigo de la tropa, muy bueno para controlar, si hay tres unidades o más, pagas un mana y le haces un daño, le haces un daño a un monstruo, realmente este deck hace bichos muy rápidamente, entonces no fue ningún, siempre que la tuve pude controlar y siempre la activé, o sea nunca quedó en la carta muerta. El purificador de almas, están varias estructuras que ahorita se están vendiendo y es muy muy bueno porque tú pagas el coste y seleccionas dos unidades y haces dos daños, entonces eso también ayuda a tener muy controlado a tu oponente. Dos pasteles podridos para, como digo yo, enfermar a los monstruos de tu oponente, entonces básicamente pagas solamente un mana y le haces uno de daño y pues eso también ayuda a controlar un montón. Y las cartas que les comentaba que son un poco circunstanciales, que es volviendo a casa, entonces tú devuelves un bicho que tú controlas a tu man y la idea de eso es poder traer al guardián de pollo, pero es un poco circunstancial, entonces de pronto ese no estoy tan seguro. Listo Luis, y cuéntanos, ¿qué le dirías a la gente que quiere conocer el juego? Siento que es un juego muy divertido, realmente, pues hay que leer las reglas, pero en realidad creo que es relativamente fácil de aprender. Realmente siento que tiene un control bastante bueno en la energía, entonces no es como que te vayan a matar, si le salió la mano perfecta a tu oponente no te van a matar en primero o en segundo turno necesariamente, realmente es bastante bueno, bastante ágil, y bueno, creo que es un juego bastante divertido, por ejemplo, una de las reglas que me gusta bastante es que puedes ver el mazo como el extradec o el mazo del limbo de tu oponente y eso te ayuda a preparar muy bien tu estrategia, entonces creo que es un juego muy divertido, un arte muy bonito y creo que la van a pasar bien con sus amigos. Listo, muchas gracias Luis. Gracias. 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 Gracias.